Una, dos, tres, de esta manera viene inaugurada. Se llevó a cabo la decimoquinta edición de la Feria de la Asesina, actividad que dio inicio en el 2006 y que ha beneficiado a productores de esta carne que se vende en mercados de Atlixco y que se elabora de forma artesanal. Gracias a todos, si me permite quisiera decirles, en la heroica ciudad de Atlixco, Puebla, se giró un oficio con el número 545 del 07 del 06, con la fecha 19 de julio de 2006, en el que se invita al primer festival de la Asesina a celebrarse en el Zócalo de nuestra ciudad, el día 30 de julio de 2006. A partir de las 10 horas, siendo la directora de turismo, la arquitecta Miriam Denise Donquetapia, así dio inicio y así nació hoy la Feria de la Asesina. Después de dos años interrumpido por desastros, la pandemia de COVID, volveremos a disfrutar de esta gran fiesta de todas y todos los atlixcenses. Hoy quiero decir que además cabe hacer notar que es elaborada de una manera artesanal, por manos mexicanas y, por cierto, 100% atlixcenses. Hoy volvemos a festejar nuestra Feria de la Asesina y celebrando la 15ª edición. La alcaldesa indicó que en la Asesina es parte de la gastronomía principal del municipio. Y saber que efectivamente cada vez somos más los buenos haciendo cosas buenas, potenciando además el privilegio que tenemos de ser hijos de esta tierra bendita. Con una gastronomía fabulosa, atlixco es olores, es sabores, es colores, es arte, es magia, por todas partes. Invitamos a todas y a todos a que vengan a Atlixco, nuestro Atlixco de las Flores, Ciudad del Arte y la Cultura. Que sea por el bien de nuestro municipio y felicidades al comité organizador. Siempre los logros son de muchas personas que están involucrados, de nadie en particular. Por su parte, Marta Ornella, secretaria de Turismo en el Estado, destacó la riqueza que tiene Atlixco como destino turístico. Estoy muy contenta porque aparte aquí esto tiene la asesina, tiene gastronomía, como bien decía el Popo Bay. Yo siempre que voy a un pueblo mágico, no me gusta hablar de este dato, porque es un dato que me gusta mucho. Son datos imprecedentes de cómo se han estado moviendo, se han estado moviendo los pueblos mágicos. De enero a agosto hubo una errada económica, además de 10 mil millones de pesos. El 21% al total de esta agama económica del turismo, la aportamos con un maíz. Tienes una gran infraestructura turística, tienes muchas fiestas, tienes restaurantes, se han capacitado como ningún pueblo mágico. Entonces, quiero decirte, y quiero decirle a todos los turistas que nos dejen, que nos van a visitar, que a ti se está preparado para recibirnos, para darles el trato que se merecen a todos los turistas. Gracias. 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 Gracias.